Te llevo en mi mente Calma mis penas, dime que sí Por eso es que ahora te vengo a pedir Que tú seas de mí Tengo problemas, calma mis penas Dime que sí Fue esta mañana cuando yo te vi Solo pienso en ti No más problemas, adiós mis penas Oh, oh, te tengo aquí mi amor Soy muy feliz Teniéndote aquí Eres mi más grande amor Adiós problemas, oh, oh, oh Adiós mis penas, oh, oh, te tengo aquí Mi amor, mi amor Fue esta mañana cuando yo te vi Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Estudi conmigo Estudi conmigo Gracias.